y como pueden ver si cuando se encontró de regreso aquí el player 1 de los pobres el puck de los pobres y es porque han emitido una nueva actualización así que como he querido ver de qué se trata y todo eso pues bueno hace tiempo que sale la actualización por cierto no es de ahora salió hace un ratito atrás tenemos ahora una cosita que va bastante mejor de mis inventarios cajas tenemos una tienda donde podemos comprar una caja esto es el dinero que tengo casi 3.000 podemos comprar una caja con mil puntos podemos comprar otra caja por mil puntos y ahora si venimos a cajas tenemos dos les abrimos y nos tocan skin para las armas parece que no pero oye mira qué bien una skin común para un arma no está bien vamos a abrir la otra caja tenemos cajitas siempre vale la pena abrir cajitas en huevo así es divertido o algo algo no muy común me gusta que hay en el mismo medio de las dos en serio para este inventario y tenemos esto ya podemos dar equipar y podemos equipar esto también y vamos a jugar una partidita no han cambiado lo que es los sonidos han cambiado lo que es del el juego vamos a saber cuánto ha cambiado no ya se puede pagar con roblox el dinero no ya se puede como que se nota que la persona que estaba pregando con el juego pues cuando la persona empezaron a donar puntos y cosas así pues él ya pudo pagar cositas porque estos simbolitos se nota que hay un poquito más de trabajo en lo que han hecho se ve un poquito más avanzado todo la tienda todo va bastante mejor las primeras cinco cajas valen mil no sé se nota que hay bastante trabajo envuelto y se nota que lo han hecho que va avanzando poco a poco luego también sé de otro juego parecido a este que se llama cari bros player cari bros battleground algo así se llama no lo ha probado pero si les gustaría que pruebe ese para ese battle royal aquí en roblox solamente tienen que dejar un like en ese yo moverte a jugar el cari bros ese o como se llame porque no tengo ni idea de cómo se dice pero bueno hoy quiero probar esto sé que han arreglado el sonido se han arreglado el disparo espero que hayan arreglado la carga del mapa y el avión eso todavía parece que sí para cambiar la q para cambiar la perspectiva de la cámara sí 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 el avión sigue igual el mapa sigue igual pero bueno poco a poco no porque está en alfa así que mucho la han cambiado ya para lo poquito que tiene y es verdad que tiene potencial para para triunfar en el en el roblox si siguen las actualizaciones constantes diarias o pero menos semanales en el que se vaya arreglando cositas del mapa el avión el avión no se tiene que mover tanto aunque se esté cayendo el mapa debería estar cargado ya de por sí para nosotros tomar una estrategia de dónde lanzarnos deberían haber mensajes que nos digan cuando cuando nos deberíamos lanzarnos donde viste a la zona un mapa que funciona y cositas que todavía le falta el juego pero que poco a poco no realmente no se le puede pedir tampoco demasiado a un juego que está en alfa que está empezando simplemente lanzarnos así tenemos el para caída por aquí a ver si tengo alguien cerca basan está cerca pero yo creo que se va a caer por allá por allá vamos a jugar una partidita nada a ver qué tal nos va y si tenemos un poquito de suerte a hacernos un par de partidas una una partida buena por lo menos tenemos aquí esto vamos a equiparnos la por aquí recargamos los pasos no se escuchan doble lo cual ya me gusta bastante 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 simplemente esa actualización de que los pasos ya en otro leen tanto ya me gusta muchísimo que son como para disparar para no se puede subir si no me equivoco para que se puede subir o no no lo sé bueno vamos a la gasolinera que está cerca también los bols están ahí una escopeta puede ser alguien con escopeta atrás de mí no sé si fue a mí que me está disparando que puede ser pero bueno las barreras están achicando así que nada por allá vámonos de aquí la iglesia la iglesia siempre hay luz además de gente pero siempre hay luz dios mío pero hay disparos y podemos dejarnos llevar por donde están los disparos para saber y todo eso lo cual me gusta bastante me gustaría un mapa que funcione que yo pueda abrir el mapa a marcar puntos y cosas así tenemos enemigos peleando todavía para allá así que vamos a evitar todo el contacto con esa gente nos vamos a venir para acá ya no porque hay disparos atrás de mí no es así a mí que me están disparando así que continuamos no veo enemigos cerca así que vamos a entrar aquí están disparando cerca de mí eso sí pero por ahora todo tranquilo tenemos aquí tenemos aquí un chaleco de nivel 1 pero que no está mal tampoco que sea lo máximo y lo más avanzado pero oye un chalequito de nivel 1 nos ayuda a defendernos un poco la zona está cerrando para allá tenemos un vehículo aquí escucho disparos pero todavía no puedo identificarlos correctamente mira un tier 3 mucho mejor que lo que tengo así por aquí está en la iglesia peleando es mi imaginación donde está a ponerme en melee aquí con el 4 vamos a meternos para aquí adentro vamos a ponernos esto por aquí recargamos muerto ahora por lo menos escucha los disparos que esto siempre está bien me quedan 30 baladas por aquí 10 en la receta 10 en reserva en el cargador vamos a buscar otra zona más vamos a aprovechar por esta zona de acá 15 vivos todavía no está nada mal matamos a uno que era lo que escuché a alguien recargar un arma bastante cerca de mí por cierto así que con cuidadito vamos a echar un vistacito por aquí la zona está cerrando bastante rápido así que vamos a echar un ojito luteador a ver sale con level 3 no necesito pero bala si consigo por lo menos 200 balas creo que hay gente arriba de esta casa parece que sí voy a seguir subiendo a ver si tengo un poquito de suerte y me encuentro balas parece que ya lo lutearon esto así que la zona viene por allá todavía tengo un tiempito no hay nada no hay nada vamos a seguir subiendo hasta el techo a ver si encontramos a alguien por aquí campeando apuntando con un sniper o algo así pero por el momento todo tranquilo ok vehículo por allá no me preocupa por el momento están disparando el techo en el techo hay alguien eso ya lo tengo por seguro así que vamos a echar un vistacito mira que bien no no hay nadie en serio en todo el techo no hay nadie en el techo en serio lol mejor para mí no vamos a coger toda la munición que pueda y me bajo del techo este antes de que me maten además de esto me voy a poner esta de secundaria voy a recargar las balas que tengo no tengo muchas balas oye pero tengo el guito no vamos de aquí vamos a bajar cuidadito no me voy a estar esperando un desgraciado por ahí a ver tenemos que irnos tenemos que irnos la zona viene ya la zona viene para allá así que nos movemos para acá para esta zona ok tenemos la zona de espalda lo bueno es que la zona no nos alcanza no es lo suficientemente rápido o antes por lo menos no lo era así que esperemos que tal ok lo estoy viendo al que está peleando allá ok están peleando estos dos ahí vamos a aprovechar que están peleando ahí para acercarnos un poco tomar un poquito de puntería está allá adentro hay que tener un poquito de cuidado muerto me queda ese por ahí también quedamos cuatro con vida tengo que no puedes cuidar de la parte de atrás mía lo ves ahí muerto tres muertos acabo de ver uno más por espalda está por aquí está por aquí está por aquí buena victoria sí señor cuatro kills una victoria fácil y sencilla bueno chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que lo hayan pasado muy bien y hasta el próximo vídeo adiós chau